Anda sobre la misión ¿Este wey quién es? ¿Es el novio de Gavino o qué pedo? Su hermano wey Ah, su carnal Sí wey Pensé que era su nueva conquista Ya, bolada, celoso el arma y no No, tarda No, no, pues en la verga hay que cuidar lo que es de uno en la verga, ¿no? Mosquito, tiñe en línea Guardián, tiñe en línea ¿Qué pedo? 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 Marca verde, ¿vamos? Pues sí wey, ya me aburrí No me vas a esconder No me vas a esconder No me vas a esconder, perra Aquí está la tierra Aquí está la tierra A ver si hay que comprar las armas ¡Enemigo! ¡Precision, precision! ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¿Qué pedo? Ahí es la barra Ahí es la barra Ahí está, tiró Aquí wey Aquí estaba Mosquito sin desplegado Oye, esto es como... ¿Qué pedo? Maravilla, ¿cómo es tu pedo? Algo así Hey, traigo... No me alcanza, wey Me faltan 15 Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo ¡Partido! Ya viene una entrega de armamento ¿Donde está? No sé Ya lo vi No se vea por las pinches ramas Ya cayó el armamento No te loques, no te loques ¿Dónde están esos pinches enemigos? A la B Obélico a la B ¿Dónde cayó ese pendejo? No, mijo, ¿qué se te ocurre? Estúpido Vamos a ver, güey Pobre estúpido, güey Pobre estúpido Sí No, 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 no Los voy a matar a todos Tengo un pendejo aquí, tengo un pendejo aquí Dos, dos, dos Atentos a los movimientos Si, atrás, atrás ¿Dónde, dónde? Muerto Que se venga, que se venga la chumbimba No lo veo, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, güey Mato 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 Jajajajaja, qué pendejo estás Somos uno de los mejores pelotones Llegamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Allá Aquí Tengo caja de balas, ¿eh? Tengo caja de balas, ¿eh? Muy bien, Luzcola, muy bien ¿Entre uno de mis minas? Sí, la mía también La mía, la mía, la mía Mónale, acá, mónale Mónale Yo traigo la tienda Sí, sí, sí Ándale, acá, vale Ándale, acá, vale Ándale Ahí repone Traemos un güey aquí arriba de nosotros, ¿eh? Ah, no No, no, no Llevo volando, llevo volando Tenemos 10 pelotones activos en el campo Tú, Snake Ven para acá, güey Hasta acercándose No te dejé un selfie Se dice, cuñado, ven El cuñado, eh El cuñado, ah, ah No, no Yo respeto al minator, güey Malditos gays No, ya, ya me estás decepcionando, pinche Gavino, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? O más bien que O más bien que no hiciste Ándale, güey ¿De dónde? ¿De dónde? De allá, el actor de la... No, güey, paquete Del faro, del faro, del faro Mosquito hostil en línea A ver si no se bajan los putos Ya se bajaron, ya se bajaron, ya se bajaron Tiró una... Un dron Se metieron más bien Deberían ir a ruchearlos Es acá la de abajo, güey Ven esta ventana Acá está el otro Otro setrecito Para la derecha Por acá Mosquito hostil en línea Cuarenta segundos se tiene que mover de todos modos La verga La verga, esto me reseteó el play Puta madre Hasta me reseteó el play Aguanta de vino Y el control, la pila de control ya está mamando ¿Qué estás, güey? Arriba, el techo Arriba, el techo Ahí, güey Ándale por acá Ponte tres Métete, métete Porque te va a ver del de la torre Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Creo que te va a ver del de la torre Creo que te va a ver del de la torre Creo que te va a ver del de la torre Creo que te va a ver del de la torre Y no vi que ver del de la torre Y no vi que ver del de la torre Sí, güey Y no vi que ver del de la torre ¿Cómo eres? Una de balas, una de balas, güey Aquí traigo de balas ¿Quieres? ¿Quieres? Sí, va Enemigo entrando en el área ¿No matando uno? Atrás, 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 atrás ¡Uy, güey! ¡Convocando, mina! ¡No viene cayendo gente, güey! ¡Somiendo, mina! ¡Averdad que el resurgimiento ya no está activo! ¡Esto termina aquí! ¿Dónde están? ¡Me lo ching gdzie! ¡Las cajas de suministros están llenas! ¡Quiero equiparse ahora! ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, qué pedo! ¡Qué bajo, qué bajo! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! Vigilen el cielo Hay uno atrás, hay otro, dale Vamos, vamos, vamos Ahí hay otro, ahí hay otro Ahí hay otro Me chingueo a otro, aquí arriba Me chingueo a otro, aquí arriba En el mismo puerto Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Vamos pelotón a asegurar Mamaseado Mamaseado Hay un pelotón enemigo a la casa ahora No están bloqueados Colocando mina Lanzando granada de humo No mames, espera de cazar No mames, puras pinches minas Aquí tengo una, güey ¡Váblale, humo! Cinco pelotones siguen activos en la zona ¡Lanzando granada de humo! ¡Lanzando granada de humo! ¡Lanzando granada de humo! Tras siete justo aquí enfrente, güey Ya morí ¿Dónde están ustedes arriba, güey? ¡Arriba! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Somos líderes! ¡Mantengamos! ¡Agua está abajo! ¡Ahí nomás tienes a dos! ¡Namás que fíjalo! ¡Ahí en la tienda! ¡Aquí hay uno! ¡Estoy en la tienda! ¡En la tienda, güey! ¡Tiene esferia, Paco! ¡Mátalo a los que están en la tienda! ¡Solicito misión de ataque! ¡Aquitivo marcado! ¡Fuerda y claro! ¡Aquitivo marcado! ¡Aquitivo marcado! ¡Aquitivo marcado! ¡Aquitivo marcado! ¡Hay un销 aquí sin ese! ¡Está bautido, arremátenlo! ¡Está bautido, arremátenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Al izquierda, Paco! ¡Ahí está muerto! Los enemigos están cayendo en la zona ¡Vigilen el cielo! Atrás, arme Vamos, voy a ir Vamos entre los mejores 5 Buenísimo Que revivió a alguien A mí, revíveme ¿Cuántas, Gavino? Muerto, muerto ¡Poniendo mina! Es que me acabas de buscar tres, güey, ¿quién queda? Quedo yo, güey Por aquí está O sea, queda un enemigo y ustedes dos, güey Sí Placa, placa, se trae No traigo, no traigo Toma, yo traigo Por aquí está, arme Placas, placas, placas No te la sabías esa, ¿eh? Lo maté con el mosquito, mamón Con el mosquito de barrio Chivón Por eso te dije, toma las placas Ah, huevo, huevo Que mames, nomás mate ese ace, güey Soy un manco ¿El que me robaste? Mira, sin una muerte La mochila, la mochila No hay paz para los hermanos De vuelta al trabajo De vuelta al sur La mochila, la mochila, la mochila ¡Suscríbete!